Te le pone un litro de verde y uno de roja, porfa, ahí. ¿Ese es verde, era? Sí, es verde la gasolina. Ahora ese otro, un litro de roja, porfa. ¿Ese es roja, da? Se mezca aquí, gato, por liebre. Estación 1609, San Miguel el Alto. Pa' que luego no digan que que la chingada, ahí está. Ahí está. Esta era la verde, ¿verdad? Y esta es la roja. Bueno, pues ahí está, raza. Pa' que... Pa' que ustedes saquen sus conclusiones. Pa' que ustedes saquen sus conclusiones. Pa' que ustedes saquen sus conclusiones.